¿Sabes lo que son las hemorroides? Esta es una parte del cuerpo escondida que tienen un papel importante debido que debe mantener el esfínter cerrado. Sin embargo, cuando se inflaman o irritan puede ocasionar una gran molestia, tales como comezón y ardor, y la mayoría de las personas que las padecen les da pena ir con un médico. La buena noticia es que hoy tenemos 7 soluciones naturales que te pueden ayudar a calmar ese dolor tan terrible por el efecto de la inflamación de las hemorroides. Así que mira cómo debes preparar estos maravillosos remedios, presta mucha atención y toma nota. ¿Quieres saber más? Sigue escuchando. Recuerda compartir esto con tus amigos. 1. Aloe. Este es capaz de calmar rápidamente el dolor y la picazón producida por las hemorroides, debido a sus propiedades antiinflamatorias. Aplica un poco de gel de alor en el área afectada y pronto desaparece el dolor y la hinchazón. 2. Papas. Reduce la hinchazón de las hemorroides con las papas gracias al efecto deshidratante. Incluso si manifiesta un sangramiento este método es una gran opción. Debes triturar unas papas hasta formar una pasta y frota en el área perjudicada de forma directa. Una vez que seque sentirás alivio de inmediato. 3. Manzanilla. Usando la manzanilla podrás tratar la inflamación. Reduce la hinchazón y previene las cicatrices. Coloca un poco de manzanilla en agua hasta que hierva, luego deja enfriar y limpia suavemente con un paño las hemorroides. 4. Aceite de árbol del té. Según, estudios este aceite permite disminuir la hinchazón de las hemorroides de forma natural. Mezcla dos gotas de aceite del árbol del té con un poco de aceite de ricino o bien almendras antes de usarlo, luego aplica en las hemorroides con bastoncillo de algodón. Realiza este proceso hasta que desaparezcan las hemorroides. 5. Ajo. En una olla coloca tres dientes de ajo y tres hojas de laurel con agua. Deja que todo hierva por 10 minutos. Retira del fuego y déjala enfriar. Aplica en las hemorroides tres veces al día hasta el momento en que hayan desaparecido. 6. Vinagre de sidra de manzana. Humedez un algodón en vinagre de sidra de manzana y frota sobre el área perjudicada, tendrás un alivio casi de inmediato. 7. Vitamina E. Por lo general, las hemorroides son dolorosas cuando la piel está seca, lo que hace que empiecen a sangrar, mantén esta área humedecida, usando las cápsulas de vitamina E como supositorios. También, puedes conseguir alivio con una toalla humectante, mas el efecto no dura mucho rato. Ahora ya conoces como puedes usar estos efectivos remedios caseros para tratar las hemorroides. En caso, de que el problema persiste consulta con un especialista. Esperamos que esta información te haya servido, no olvides compartir con tus familiares y amigos podría ser muy útil para todos. Gracias por visitar nuestra canal.